Enrique Rubio Acompasado Este es el final Un mundo que juntan las rimas con melodía Un mundo donde todos cantan en perfecta armonía A menudo imagino se levantan todos los días Y piensan como la música mejoraría Las notas vidran, acompasan a la gente Artistas vienen a petarlo a donde les lleven Conciertos perfectos para seres imperfectos Sentimientos que hacen que eleven las manos de la gente Que griten, que pinden, que repiten, feliciten Que luchen por conseguir lo que otros no consiguen Que no imiten autos y que sus letras leviten Y que reciten anás para perdurar lo que escribe Una nota que florece entre un pentagrama Una gota de lluvia que inunda el panorama Abre mi ventana y ya no importará que digas nada Las palabras que lances cada mañana Gente que no juzgue a los más inteligentes Todos somos iguales aunque no te lo cuenten La música siempre estará porque nos une Y con ella sabemos lo que cada uno siente Tristeza, felicidad, amor incomprendido El odio solo se encuentra en la mente de los perdidos No olvido los sentimientos reprimidos Espero que con estas barras me hayan conocido Acompañados todos podemos crecer Acompasados todos podemos vencer Tienen miedo por la mente de la muerte Pero con la música nunca vais a perder Unos oyen un te quiero y otros un quizás Unos dicen la verdad y otros simplemente mienten El Fénix consiguió salir de sus cenizas Para decirte que lo olvides para siempre Del abismo de mi propio conocimiento No soy el mismo desde mi primer concierto Un futuro incierto y que dejaba un mundo abierto Siembran los éxitos logrados de mi huerto Nadie pensaba que lo podía lograr Nadie pensaba que lo podía cantar Y es que las palabras tientan a la suerte Como la barca subiendo a la barca gente al azar Verte componer estremece el interior de mi cora Vente a poner tus temas buenos en mi compa El tic-tac del reloj que suena hasta que se rompa Algo pasado cantando siempre con mi compa Mi manifiesto es una lista de deseos Crean un efecto armónico en el cielo En el colegio componen letras como juego Y de mayores siguen hasta volverse abuelos No quiero llantos en mi última despedida Me quedan muchos pensamientos todavía Espera ayudar a la generación perdida Porque mis canciones van a durar de por vida Acompañados todos podemos crecer Acompasados todos podemos vencer Tienen miedo por la mente de la muerte Pero con la música nunca vais a perder Acompañados todos podemos crecer Acompasados todos podemos vencer Tienen miedo por la mente de la muerte Pero con la música nunca vais a perder Y es que un mundo sin música no es más que un cielo sin nubes Sin un sol, sin una luna Yo quiero la música en mi vida Me llaman Enrique Rubio unos, otros perdidos, otros olvidados Pero solo quiero deciros que muchas gracias por hoy Muchas gracias por haber acompasado de corazón Muchas gracias a toda Latinoamérica A toda España A todo el mundo A toda mi familia A todos mis amigos A la brújula estudio A los comprendidos A todos ellos que han sido los que me han apoyado en mi vida Muchas gracias Esto ha sido acompasado Enrique Rubio La brújula estudio Yo quiero, yo Yo quiero, yo